Un himno para alabar a Dios, el himno que lleva por título, con Cristo yo voy caminando. Con Cristo yo voy caminando, con rumbo a la nueva ciudad. Yo sé que mi Cristo me guía, y con Él podré yo llegar. Yo sé que mi Cristo me guía, y con Él podré yo llegar. Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas yo vengo a tus pies. Inflorando y clamando hacia el cielo, que me dejes rendirme otra vez. Inflorando y clamando hacia el cielo, que me dejes rendirme otra vez. Entre pruebas y luchas, hermanos, sigamos con Cristo el Señor. Porque Él nos dará la victoria, y con Él podremos llegar. Porque Él nos dará la victoria, y con Él podremos llegar. Que es tan lindo sentir tu presencia, Jesús el Cordero de Dios. Y sentir ese fuego divino, que de arriba lo envía el Señor. Y sentir ese fuego divino, que de arriba lo envía el Señor. Iglesia de Cristo adelante, con rumbo a la nueva ciudad. Yo sé que mi Cristo nos guía, y con Él podremos llegar. Yo sé que mi Cristo nos guía, y con Él podremos llegar. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! El coro de jóvenes hermanos de la iglesia pentecostal cosecha, aquí en la cena, en la chocica del norte, paradero, morante, distrito de la victoria, provincia de Chiclayo, traiendo himno de adoración para Dios. Aquí hoy en día...